Y en la Ciudad de México enfrentará su proceso en libertad el presunto violador de una niña de 7 años, imagínese. Así lo determinó un juez del reclusorio Oriente. La mamá de la pequeña dijo que rechazó la petición de llevar a un juicio abreviado y optó por uno normal. Afuera del reclusorio ubicado en la alcaldía Iztapalapa, integrantes del colectivo Ni Una Menos exigieron justicia para la menor.